Música Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe Hoy es martes, martes 25 de septiembre del año 2018 Bueno, una fecha como esta, pero en el año 1963 Se vivió una mala experiencia en este país Yo creo que uno, si no el único Para uno de los pocos gobiernos verdaderamente con un presidente democrático Fue derrocado por los sectores más reaccionarios, recalcitrantes y corruptos del país El profesor Juan Bosch Lamentablemente, porque eso si le ha costado mucho Y obviamente los discípulos de Don Juan No aprendieron absolutamente nada de él Lo negaron, lo borraron Gracias por estar ahí, como siempre a la gente que está aquí En el solar y a la gente que está fuera del solar La gente que nos ve por Teleradioamerica.com en cualquier parte del mundo por internet A nuestra gente de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe Que nos ve a través de Televisión Dominicana Igual para la gente que ve este programa a través de las redes sociales YouTube, Facebook y Twitter Este programa se transmite en vivo A través de las redes sociales Gracias para la gente que nos escribe Mi correo electrónico msapete arroba gmail punto com Y a los seguidores de nuestra cuenta de Twitter Arroba msapete y también de Instagram Arroba msapete Estoy aquí pues como siempre contento de tener el privilegio de intercambiar con ustedes Y voy de inmediato con el contenido del programa de hoy Nosotros tenemos en la iglesia católica como en la sociedad Hay todo tipo de personas Hay gente muy retardatarias Hay gente violadora de niños, delincuentes Pero también hay gente que se las juega Que pelea por los derechos ciudadanos Y que confronta En el día de ayer que se conmemoraba O se celebraba Yo no soy religioso Pero el pueblo dominicano Una buena parte del pueblo es religioso católico Entonces ayer los católicos Celebraban el día de las Mercedes 24 de septiembre Normalmente se hacen muchas misas Homilías Y reuniones Y actividades de la iglesia católica En esa fecha Una de las zonas donde mayores actividades Donde más tradición existe de hacer actividades Es el Santo Cerro de la Vega Por razones que tiene que ver con que los católicos dicen que allí apareció la Virgen de la Mercedes Y así como Higüey celebra la Virgen de la Altagracia Entonces normalmente Cuando se hace la fiesta de las Mercedes Mucha gente va al Santo Cerro En la Vega Allí nosotros tenemos a un Obispo relativamente nuevo Que fue el que sustituyó Al Obispo Camilo Entonces Él habló Ayer Sobre la situación De la corrupción Y de la impunidad Entonces Yo quiero compartir Verá Algunas de las cosas que dijo El monseñor Héctor Rafael Rodríguez Que ustedes vieron El titular Ahí De lo que este señor Dijo Dice él Que Él quiere hacer un llamado a la sociedad dominicana A que rompa las cadenas de la corrupción La impunidad Y la complicidad Mientras pronunciaba la homilía En la misa central que se realizó en la En el Santuario Nacional de la Virgen de las Mercedes En el Santo Cerro Monseñor Rodríguez pidió a las personas Aprender a perdonar a los demás Pero Aclaró Que el perdón No incluye la impunidad Pedir perdón Si Impunidad No La impunidad Es traducido como un premio Ante la violación de la ley Eso es una cadena que se debe romper Dice Monseñor Rodríguez Y dice Que él Quería hacer un llamado al pueblo vegano Y a la sociedad dominicana también Para que defiendan La loma de Miranda De los grandes intereses Locales y extranjeros Que quieren Ampliar sus ganancias Con la explotación De loma Miranda El católico Criticó Que se pretenda destruir loma Miranda En nombre del progreso Supuestamente Y dijo Que Con Esa búsqueda De La destrucción de loma Miranda Los poderosos De dentro y de fuera del país Lo que quieren es Aumentar Su botín Comprando conciencias Condádivas Dijo que Las leyes Sobre medio ambiente En el país La que Los Y los funcionarios Dicen Proteger Los recursos Naturales Pero que En la realidad Protegen Muy poco O casi nada Pidió al gobierno Que declare Loma Miranda Área Protegida Y Dijo Que Alentaba A la sociedad Vegana Y a todos Los pueblos Del nordeste Para que Continúen Firmes Para salvar Este pulmón Verde De la cordillera Central Eso Dijo Ayer Monseñor Rodríguez Ustedes Saben Que Durante Mucho Tiempo Falcon Bridge Ha tenido Sus Ojos Puestos En Loma Miranda Y que Ha costado Mucha Lucha Al pueblo Dominicano Tratar de Preservar Loma Miranda Loma Miranda Es Un Un Lugar De Vida O Muerte Para Mucha Gente En El Cibao Es Como El Acumulador De Agua Que Tiene El Cibao Central Y Como Ustedes Recordarán La Gente Ambiciosa No Les Importa Ustedes Recordarán Lo Que Pasó En Gonzalo Monte Plata Donde El Grupo Estrella Quería Instalar Una Cementera En Pleno Centro De Los Haitises Que Es El Principal Reservorio De Agua De Este País Pero Que Le Importaba Al Grupo Estrella Eso Tuvo El Pueblo Que Poner Los Muertos Y Poner Los Heridos Y Poner La Lucha Para Evitar Eso Pues En Loma Miranda Ha Pasado Eso El Pueblo Ha Resistido Pero El Gobierno No Ha Querido Declarar Eso Área Protegida Y Eso Hace Que Todavía Uno Este Con El Temor De Que En Cualquier Momento Se Encuentre Con Los Equipos De Falcon Bridge Metidos Ahí Destruyéndolo Todo Vamos A Una Pausa Breve Y Regresamos Que Tenemos Muchas Cosas Más También Interesantes Que Compartir Con Ustedes